...pero no nos han sacado desde que le han repaso, la verdad. Ahí estamos, una oportunidad, pero nomás la dotación y sin qué. No, más atrás, algo de lo busques, estamos carentes. Si es el centro, si es el centro histórico, todos en oscuridad, todos con miedo, ya no se puede, todos bien caro. Y no puedes estar, en ninguna parte, estar con esa seguridad. Y vuelvo a decir, allá al campo, a los seguidos, por favor, yo voy a estar allá pendiente de que abriéndole las compuertas, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esto ahí? Compraría, le abres las compuertas y se van a beneficiar todos los seguidos de ese lado. Irma, apuestale, yo me reflejo en ti, soy tu brazo derecho, vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Mira, también, si hay que traernos de Alemania, regresan a meter aquí. Gracias. Gracias. Gracias.